Ciento seis punto cinco Cuatro, cuatro cincuenta minutos Nueva York avisa de infección en cirugías estéticas Sí Advirtió el jueves sobre la existencia de una infección Bacteriana que contrajeron diez mujeres Que viven en la ciudad y en el estado de Connecticut Tras someterse a cirugía estética En República Dominicana Ay carajo Eso lo dice AP Ay carajo La comisionada del departamento de salud de la ciudad Mary Bassett Urge a los neoyorquinos que se hayan sometido a cirugías estéticas En el país caribeño Y que hayan desarrollado una infección cutánea A que llamen a un médico de forma inmediata Según los funcionarios La bacteria Mycobacterium abscessus Asociada con las operaciones de liposucción O aumento de senos Entre otras puede provocar inflamación y llagas Y puede requerir la hospitalización Ay Dios En un comunicado del departamento de salud explicó que De las diez mujeres afectadas Ocho se sometieron a operaciones de cirugía estética Esto es un cable de AP Y el cable de AP Y no dice donde, en que clínica Menciona Menciona una clínica de la ciudad de Santo Domingo Pero clínica Dice que es el centro internacional de cirugía plástica avanzada de Santo Domingo La ciudad ha emitido una alerta Y no se 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 ha emitido una alerta Citan aquí al caso de la neoyorquina Beverly Brignoni De 28 años Que murió en febrero de ese año De una embolia pulmonar Ha habido casos de mala práctica aquí Pero también ha habido casos de campañas En Estados Unidos Particularmente en Puerto Rico Contra cirujanos plásticos de República Dominicana Pero aquí hay un elemento Y tú tienes toda la razón En esa parte final que tú resaltas Porque aquí hay muy buenas clínicas Muy buenas Muy buenas Pero muy Muy buenas Tan buenas Que de otros países Colombia es Como la universidad de la cirugía estética Y de Colombia Están viniendo mujeres A realizarse cirugías estéticas aquí Ahora bien Ha habido un gran descuido En el seguimiento A establecimientos Que no tienen licencia para operar Y para hacer cirugías plásticas Gente que ha hecho cursos Óigame bien Y en salones de belleza Sí Están haciendo cirugías Esteticistas Tenemos a Gonzalo Abarca Óigame bien Ahora hay unas agujas Y una cosa Que la anestesia Se la van poniendo en el punto Donde la van a aplicar Oiga eso Y después salen topodrilla Ah Dios Gonzalo Abarca Desde Washington Amauris Eso Ahora ¿Cómo anda el mundo? Con Gonzalo Abarca Desde la voz de América En Washington Para el sol de la tarde Cuatro cincuenta y tres minutos Buenas tardes Gonzalo Buenas tardes Bueno se ha esclarecido ya la pregunta Christian De si hubo o no hubo tapes Si Donald Trump tenía tapes De las conversaciones Con el entonces Director del FBI James Comey El propio presidente A través de Su medio favorito De comunicación Que no es precisamente La radio Si no es el El Twitter Ha dicho de que efectivamente No tiene las conversaciones No tiene tapes No tiene ningún tipo No tiene ninguna grabación No tiene ninguna grabación Sobre las conversaciones Que mantuvo con el entonces secretario James Comey Se pone así Punto final Creemos Porque siempre hay sorpresas En Washington Punto final A esta gran polémica De si había o no había Grabaciones Bueno La verdad que Estados Unidos Debería como que buscar Algo más productivo Con este lío del mundo Y nada más En este maldito chisme Que se la pasa Tan peor que aquí Con Odebrecht Fíjate Fíjate que Oye pero es harto Que tienen a uno Tantos problemas Que hay en el mundo Del terrorismo Ataque Migración La gente La clase media Desesperada Y entonces Estados Unidos Un maldito chisme El día entero Y aquí Odebrecht Y allá la vaina de Trump Fíjate Fíjate que también Para agregar Para agregar Sí bueno Y para agregar Un poco más De digamos De dimensión A toda esta polémica Volvemos al tema De la inmigración El presidente Hoy en Iowa Anunciando De que Va a promover Una nueva serie De medidas Sobre inmigración Una de ellas Una medida Que llamó la atención Pero que ya existe Una ley sobre eso Es que A todo inmigrante Iba a poner Una prohibición A todo inmigrante Para que optara Por lo que llaman Los beneficios sociales O el welfare Por cinco años De manera que Esto lo anunció Pero ya esa ley Existe O sea Está lloviendo Sobre mojado Lo otro que dijo Es que Él va a buscar Una ley En donde No sé Cómo se puede Probar eso Pero va a buscar Una ley Va a promover Una ley En donde Todo inmigrante Que venga a Estados Unidos Debe abrazar La cultura De Estados Unidos Y debe Respetar La cultura En vez de Imponer Parte de la cultura Con la que viene Gonzalo No se sabe A ciencia cierta Cómo se puede implementar Eso Gonzalo La jueza Federal De Nueva York Corrígeme Que dictaminó Y restringió La facultad Del gobierno Para quitarle La ciudadanía En los casos Que el gobierno Argumenta Que las personas Mintieron Para poder Obtenerla Y basa la jurisprudencia En la solicitud De una ciudadana Serbia Que había sido Despojada Porque la acusaban De que ella había mentido Había mentido En torno A la participación De su marido En el ejército Correcto Que visión Que lectura Le dan allá En Washington A esta decisión Porque había Como una especie De festival Desde el gobierno Con la eliminación Y se había convertido En un cuco Si Bueno Fíjate que Hay varias reacciones Ya al respecto Lo que si te puedo decir Es que Una de ellas Es lo siguiente Mucha gente Se bajó No se oye Aló Me escucha Si adelante Si adelante Ahora si me escuchan Gracias Gracias Sí Reacciones al respecto Efectivamente Una de las reacciones En la que más se dice Es que Se debe Todo en el momento En que se está incrementando Precisamente La seriedad De las declaraciones Que hacen a los oficiales Gubernamentales De manera que Si hay una declaración Jurada Se va a dar Con todo el peso De la ley La forma en que se está haciendo Si la señora Hizo una declaración jurada Ante un funcionario Que se identificó Como tal Por consiguiente Ahora se está buscando Porque hay una Recordemos que se están Reforzando Las leyes de inmigración Hay una fuerte campaña Para que No solamente Se le pueda suspender La ciudadanía Sino que incluso Se pueda deportar Por considerarse Un delito Y el presidente Está diciendo Que toda persona Que tenga récord criminal En este caso Perjurio Podría ser deportada Bueno Ah finalmente Muy rápidamente La noticia también Que se está dando Es que el presidente Donald Trump Está anunciando Bueno con lo del muro Que si se va a construir Pero va a ser un muro solar Si Es decir Ya se Bueno ya se De lo de Solar Explíquese eso Ay no No que no lo explique Es un disparate Es un muro solar En donde Supuestamente Si es un muro solar Para que México Tenga luz Porque dice el presidente Que los estudios Revelan Que hay bastante Energía solar Que es una zona Muy caliente De manera que Las células Van a tener Paneles solares Eso está En toda la noticia Ay Gonzalo Ay Gonzalo Ay Gonzalo Ay que ustedes Le hicieron Gonzalo Gracias Gracias Yo te lo dije Que no votaran por él Gonzalo Gonzalo Abarca Bye bye Desde Washington Mira Cristian Salió ya Que marca de hombre Esta Ya salió Delito No habló No dio declaraciones Solamente Hablaron Para hacer Aclaraciones Pero no quiso Decir nada Diciendo Abogado Su abogado Dijo que Exacto Que no declaró Exacto Pero que quisieron Precisar Situaciones anteriores Interrogatorias anteriores Y no dieron Ninguna declaración A la prensa Bueno Continúa el sorteo Ya veremos Señores Gracias Se quedan con Hochi Llueve En gran parte del país Pásenla bien Cambia y fuera Mauricio Y ahora